He tomado las alas del albán, estoy volando por el cielo azul. Este vuelo me llevó tan lejos, y hoy me encuentro distante de tu amor. He tomado las alas del alba, y las nubes hoy oscuras están, necesito regresar a casa, solo allí seguro estaré. Tú me diste alas, y aprendí a volar, y usé ese vuelo para mi placer. Tú me diste alas, y aprendí a volar, hoy estoy tan lejos de tu voluntad. Música He tomado las alas del albán, estoy de nuevo en el cielo azul. Libertad, libertad gloriosa, que jamás, jamás la dejaré. Tú me diste alas, y aprendí a volar, hoy estoy contigo, que felicidad. Tú me diste alas, y aprendí a volar, y nunca en la vida, te voy a dejar. Tú me diste alas, y aprendí a volar. Y nunca en la vida, te voy a dejar. Tú me diste alas, y aprendí a volar, y nunca en la vida, te voy a dejar. Tú me diste alas, y aprendí a volar. Tú me diste alas, y aprendí a volar.